Bueno, hola gente de YouTube, este es un pequeño video rápido, informativo, rápido, rapidito Se va a donde dicen configuraciones de herramientas que está en la parte derecha arriba Abajo, por abajo hay unas mouse que herramienta aquí, donde dice opciones Opciones, se va a donde dice ajustes de tamaño Los ajustes de tamaño, ay mierda De diseño, de diseño pueden establecerlo, digamos, ay madre mía Ajustes de diseño, pueden ponerlo a su gusto Bueno, yo los tengo configurados a mi manera La sensibilidad de Fred Fire, digamos, que es por ahí, sinceramente es por ahí Y yo como era antes un dios en la sensibilidad de Shadowgun Las personas realmente, si me acuerdan Y no les van a mentir, porque yo siempre jugaba por aquí Era un dios jugando con esa sensibilidad, madre mía Ni yo mismo sabía como hacía mi skill Pero ya no puedo jugar con esa sensibilidad ahí Ya puedo jugar nomás hasta ahí, a la sensibilidad hasta ahí Es una sensibilidad muy rápida, sinceramente Pero para que se acostumbren es aquí Por si acaso, los que sean de Fred Fire A ver, ya Aquí pueden bajarle a los gráficos a una baja Para que no les dé tanto lag O les pueden dejar en medio Pero bueno, pueden activar las MPS El idioma que yo tengo, lo tengo en ruso Ustedes lo pueden poner en español A mí me gusta, o sea, cómo se ve el video O sea, cómo se ve así las letras y esas cosas Así como, madre mía, sabe en chinis A ver, vamos a ponerlo un rato en español Para que entiendan, porque no me van a entender después Lo que le voy a decir Ahí está en español Nos vamos a sonido Más, como les voy diciendo Le subo más al sonido del juego Que a la música del juego A ver, acá la pueden poner en automático Y al de abajo, uno Y off, apagar las dos opciones que están abajo A ver, ya qué más Ahí, como iba diciendo Mira, el tamaño de los botones lo pueden aumentar Pero eso, miren cómo se ve, madre mía Lo pueden aumentar En Free Fire creo que el botón es por ahí El botón de Free Fire, si no mal recuerdo Es por ahí Ahí tienen que ajustarlo a su modabilidad de juego Les recomiendo que Si son de Free Fire Que lo pongan así, a modo libre Así, panel libre Porque en Free Fire es panel libre Pero en Xiaomi yo me acostumbré con estático Es el que está acá en la izquierda Este botón gordo que está acá Y bueno, yo voy a dejar mis cosas como estaban Ahí, bien bonitas, que se ven Y bueno, espero que les haya gustado esto Esto como configurar los controles Y para los gráficos Si le da tanto like Yo los tengo en bajo Cada vez que hago mis videos Si no me da tanto like Dios mío, like de mierda